En el cementerio, por ejemplo, tenemos estas capas superpuestas de por lo menos tres siglos que ha usado como cementerio. Entonces todavía estamos en la parte más superficial, debemos continuar bajando niveles de entierros hasta el nivel, digamos, del siglo XVI o el nivel fundacional. Pero en otros espacios del hospital, donde no hay el cementerio, estamos viendo toda la evolución arquitectónica del edificio. Desde el XVI, incluso de una época prehispánica que tiene testimonios en este terreno. Se destinó que en este inmueble se iba a realizar una escuela de saberes tradicionales, un lugar para enseñar artes y oficios a la población residente del entorno, de tal manera que se les pueda formar en estas capacidades necesarias para recuperar de manera integral y auténtica el centro histórico. Sí, hay algunas cosas que definitivamente van a tener que ser cubiertas y otras que serán expuestas. Seguramente con una cobertura de vidrio correctamente climatizada para que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Y en general toda la información que encontremos va a permitir que la recuperación del inmueble se ajuste al pasado. Es decir, por ejemplo, cuando encontramos pavimentos de ladrillos, de cantos rodados, de piedras, estos pavimentos nos van a permitir proponer el nuevo pavimento del inmueble. Asimismo hemos encontrado pintura mural que se recuperará, los colores originales del inmueble, y todos los detalles que constituyen la intervención del inmueble. Están ahogados, porque si no, no, no sabemos cómo se reelecen los colores online. Estos hospitajes celebran la intervención del inmueble. Están los colores en las zonas de la tiro. Están los colores en el inverno. Están los colores en el tronco reales que nos van a intentar. Están los colores en el autónomo. Están los colores en el ámbito de la pavimento del 놈. Están los colores en el ámbito del inverno. Están los colores en el plazo sexual. Están los colores en la pavimento del pavimento del chico. Por eso vengo ahí, limpio esa cabecita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.